Imagina que en el futuro cercano existan robots para comprar. Todos traen una peculiar habilidad, desde cocinar, ser deportista, lo que sea. Así que dime, ¿qué habilidad quisieras en tu robot? El comentario más original será fijado en este video. Así que sin más, ponte codo y acompáñame a ver este resumen guapo. La película comienza conociendo a una joven rusa llamada Esvita. Vive con su novia en un apartamento pequeño, llamado Boria. Esvita dejó recientemente su trabajo en una sala de exhibición de automóviles, y actualmente se está entrevistando para un nuevo trabajo. Y el que la entrevista es el mismo jefe llamado Vadin. Está impresionado por su inteligencia, y la nombra como gerente en el próximo lanzamiento. Regresa rápidamente a su casa Super Felipe, pero cuando llega se escucha ruido desde el baño. Pero Boria al ser físico-culturista dice que solo es un cliente, pero su mentira pronto es captada. Pues sale del baño una chica con solo una toalla. Esvita mira a su novio con ojos llorosos, mientras él inventa excusas. Pero todo se rompe cuando un condón estaba roto en el suelo. Esvita sabe por dentro que la está engañando, pero su apego por él hace que solamente se quede en silencio. E increíblemente, Esvita dice que no hay nada de malo en su relación, lo que hace que se enoje Boria. Él le entrega un zapato, incitándola a que lo golpee, porque se lo merece. Pero ella se niega, por lo que se empieza a enojar más y comienza a golpearse él en el refrigerador. Y luego lanza su mancuerna por el balcón, lo que provoca que aterriza en un coche de alguien y llama a la pareja para que lo pague. Y así de la nada al llegar, Esvita comienza a discutir la Boria, pero este solamente le dice que terminan y se va. Al día siguiente se tiene que recuperar porque es su primer día de trabajo y su compañero se llama Vid, le explica todo lo que tiene que hacer durante el día. La primera tarea es descomprimir los androides con apariencia humana, sincronizarlos con sus tabletas y pedirle su número de modelo. Y una vez que haya hecho eso, su segunda tarea es escanear el código de barras detrás de sus orejas, para después enviarlos a la habitación número 21 para su diagnóstico. Nos muestran que los androides son tan similares a los humanos que ni siquiera se pueden distinguir entre ellos. También se nos menciona que la compañía le ha dado una propia personalidad a cada uno y algo específico en lo que son muy buenos. Esto para que los clientes puedan comprar según sus necesidades. A continuación vemos que ella abre una caja y es una hermosa modelo. Así que ella lo escanea al cuello y lo mandan a la habitación 21. Poco a poco Svita se acostumbra al trabajo y lo hace de manera eficiente, desempacando un cocinero, un líder político, una criada y otros robots. Pero pronto sus habilidades se ponen a prueba porque uno de los robots se niega a darle su número y dice que acaba de tener un sueño realmente horrible. Svita cree que podría tener un defecto y le pide que vaya a la sala de evaluación, pero él dice que está asustado y la abraza. Por lo que ella llama a Beat y le informa sobre la situación. Él no le cree en el camino hasta que lo ve por sí mismo. Por lo que al comprobarlo descubre que tiene un error llamado 102. Por lo que algunos minutos después llega su jefe Vadim para el veredicto final de lo que harán con el robot. Él dice que lo más fácil es enviar el defectuoso robot de regreso a Japón, pero Svita no quiere eso, pues fácilmente podrían venderlo con un descuento debido al defecto. Vadim está de acuerdo con esto y le pide que prepare los robots para los clientes potenciales. Por la tarde se mantienen en plataformas para la exhibición para los clientes. Ellos pueden charlar con ellos y decidir cuál comprar. Justamente entra una mujer adinerada y viene en busca de un robot adecuado, por lo que Svita le presenta este robot con defecto. Ella se escéptica acerca de comprarlo al inicio, pero después cambia de opinión cuando él halaga. El robot comienza a ponerse extrañamente sexual. Sin embargo, a la mujer adinerada parece no molestarlo y le dice que se lo encarga a Svita, para después que ella venga a recogerlo. Esa misma noche, mientras Svita escribía en su computadora, justamente llega este robot, quien le pide disculpas por su comportamiento de la tarde, pero también le agradece por ser tan buena vendedora y la felicita por su talento. Pero mientras hablan, él le sugiere que lo compre para que puedan ser buenos amigos para siempre. Pero Svita solamente se ríe y le dice que está fuera de su presupuesto. Pero es entonces que el robot revela que en realidad hizo la broma inapropiada a propósito, porque si ella lo seleccionaba, nunca la volvería a ver. Y justamente, él se acerca y lo besa, pero Svita se aleja de él. Y así que para evitar este momento incómodo, solamente se abrazan y ellos se separan. Al día siguiente, la empresa realiza un desfile para mostrar todos los robots que tienen. El espectáculo es todo un éxito y la mayoría de ellos se agotan rápidamente. Cae la noche y todos se van a casa y al día siguiente, cuando llega Svita bastante contenta, se da cuenta que ya se ha llevado el robot defectuoso. Aunque es su primera venta exitosa y ella debería estar feliz, hay algo que no la hace sentir bien. Y justamente recibe una llamada de su amigo, el cual envió un video agradeciéndole por ser una buena amiga, aunque solamente fue por un día. E incluso le escribo un poema escrito por él. Así que por la noche cuando estaba en su laptop, no puede evitar llamar a su dueño con la excusa de vigilarlo. Y este robot bastante emocionado le dice que su dueño la está obligando a usar un mono de animal, y también que la extraña antes de colgar. Pero al día siguiente en el trabajo, la dueña adinerada interrumpe la empresa y se queja por el comportamiento del robot. Este robot la sigue detrás de ella y le dice que no quiere quedarse con ella, porque lo hace usar ropa estúpida y lo trata como un esclavo, haciendo que se moleste su dueña y le dé una cachetada. Por lo que sin opción, Badin se disculpa con el cliente y le asegura un reembolso completo. Por lo que algunos segundos después, bastante furioso, va con el robot y comienza a golpearlo por hacer quedar mal a su empresa. Y es entonces que Svita llega y lo detiene diciéndole que ella comprará el robot. Y es así que durante los próximos días recauda dinero con su amiga Katia, su madre, y también pide un préstamo en el banco para finalmente llevarlo a casa. Viendo que por la noche duerme en el suelo junto a su cama, y mientras hablaban discuten su nombre para él, llegando a la conclusión de llamarlo a Yegor. A la mañana siguiente despierta Svita y se da cuenta que Yegor ya le ha preparado un delicioso desayuno. La envía a trabajar y le envía mensajes de texto todo el día. Una noche Svita va a pasar el rato con su mejor amiga Katia, quien espera que su novio pronto le proponga matrimonio. Así que ella invita a Svita y a Yegor a su fiesta de cumpleaños y le pide que se queden en la primera fila, porque está segura que le va a proponer matrimonio. Regresando con Yegor, nos damos cuenta que está solo en casa cuando Borya entra y le pregunta que quién es. Pero Yegor cree que es un intruso y le da un chingadazo en la cara. Borya intenta defenderse, pero Yegor esquiva todos sus golpes de Borya. Y así que al ver su personalidad única, Borya lo desafía a una competencia de dominadas, transmitiéndolo en vivo para sus millones de seguidores porque recordemos que también es influencer. Este video se vuelve viral rápidamente y mucha gente se une, provocando que Svita también lo vea, por lo que corre a casa para encontrarlos. Y para su sorpresa, ambos están borrachos frente a su edificio, por lo que Svita apaga a Yegor y se lo lleva a su apartamento. Ahí demuestra que está bastante furiosa con él, por salir con su exnovio sin su permiso. Por lo que Yegor le pregunta si todavía está enamorada de Borya, claramente celoso. Ella le dice que no, y así es como se besan por segunda vez. Por lo que esa misma noche se reúnen para la fiesta de cumpleaños de Katia, y su novio justamente le pida que suba al escenario. Pero para su sorpresa, nunca le propone matrimonio. Katia pierde la paciencia y le pide el anillo, avergonzándola delante de todos, para luego salir corriendo de la fiesta llorando por esa horrible noche. Svita la sigue y hace que Yegor se sienta con ella mientras va a encontrarse con el novio de Katia. Y en el camino se encuentra con Borya, que también estaba en la fiesta transmitiendo en vivo. Y para su mala suerte, cuando Svita se encuentra con el novio de Katia, le dice que es gay, lo que también se escucha en la transmisión en vivo. Así que su amigo se dirige donde estaba Katia para decirle la verdad, pero encuentra dándole un favor, dándole brillo a su queñina Yegor. Svita pierde la cabeza al ver esto y golpea a Katia con una botella. Sin embargo, ella lo esquiva y de último momento la botella golpea a Yegor rompiéndole la mandíbula. Por lo que Svita al ver esto lo lleva a casa e invita a Bitt para reparar su rostro. Pasan algunos días y Svita le quita el vendaje de su rostro, pero se da cuenta que Bitt le había cambiado el rostro por completo. Pero eso no es todo, ya que su día empeora cuando va a la oficina y la despiden por la transmisión en vivo en la fiesta. Pero incluso antes de irse le dice que quiere un rostro nuevo para Yegor. Pero es evidente que su jefe la rechaza, entonces toma la decisión de pedirle ayuda a Bitt, este acepta y se cuelan en el almacén por la noche. Miren a través del modelo de las cajas y finalmente encuentran el que estaban buscando, pero su plan fracasa cuando se dan cuenta que Vadin estaba adentro, ya que estaba teniendo el delicioso con una robot modelo. Y ahí mismo despide a Bitt del trabajo por traer a Svita, pero les deja tener la cara de Yegor. En el viaje de regreso a casa, Svita se siente mal por Bitt, pero le asegura que pronto encontrará un nuevo trabajo. Y al salir del auto le confiesa su amor porque está enamorado de ella, pero sabe que no pueden estar juntos por la culpa de Yegor. Y así es como Svita le devuelve a Yegor su vieja cara y los dos comienzan a vivir como una pareja feliz. Los dos comienzan un canal familiar en YouTube y se convierten en grandes influencers, todo gracias a la singularidad de su relación. Y un día Yegor le propone matrimonio a Svita en el Instagram en vivo. Ella claramente dice que sí y comienza a saltar de felicidad. Pasando de cena y vemos que ha pasado un tiempo donde Svita camina por el pasillo para casarse con el amor de su vida, mostrándonos que el pastor es una hermosa jovencita. Ella en pleno casorio le pregunta a Yegor si toma a Svita como su esposa, pero en lugar de decir que sí, comienza a coquetear con el pastor. Y todo se va al carajo cuando Yegor le pide su número, siendo humillada en su propia boda, haciendo que salga corriendo yendo a casa. Yegor la sigue detrás tratando de pasar su coqueteo como una falla de programa. Y ella llorando le pregunta a Yegor que por qué hizo eso, pero para su sorpresa él la llama debilucha. Y justamente llega a Vita en el momento adecuado y revela que el error en realidad no es un error, ya que en realidad es una característica propia de él y todos los robots llamado amigo lo tienen, pues asimilan toda la personalidad de la primera persona con la que hablan. Por lo que hasta ahora Yegor está reflejando lo que es Svita. Lo engañó con Katia porque Svita quería que Katia superara a su novio. Incluso ahora él está gritando a ella porque le está haciendo lo mismo a él. Es entonces que Yegor se da cuenta que solo la lastimará si permanece en su vida. Y es entonces que le entrega el control remoto y le pide que lo apague y lo envíe de regreso a Japón, besándose por última vez antes de que ella presione el botón de apagado. La película termina con 6 meses después del incidente, sin embargo en su teléfono le llega un mensaje de Yegor, por lo que va al baño y se encierra. Este le dice que está muy feliz y se encuentra en un almacén de Japón. Pero recuerda todos los momentos que vivió con ella ya que fueron los mejores momentos de su vida, haciendo que Svita sonría y claramente aún no lo olvida. Dejándonos claro que si estás en la friendzone, nunca vas a salir de ahí. Espero te haya gustado muchísimo el resumen, antes de irme quiero saludar a todos los que comentaron en el video pasado. Nos vemos, bye.